Ok, reanudamos. Concha que madre, esa me era el loito. ¡Ranudamos la batalla! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ítem! ¡Qué importa esta mierda! ¡Vamos con Flash que de nuevo! ¡Vamos! ¡No puedo moverme! ¡Bien! ¡Vamos con Kerecola! ¡Bien! Todo el grupo con... ¡Vamos Mario! ¡Vamos! ¡No es que no! ¡Flash Geno! ¡Vamos, vamos! ¡La última batalla! Bueno, puede que esta también sea la última parte. ¡Idem! ¡La esencia roja! ¡A Mario! ¡No, Kerecola aguanta! ¡Ahora Mario! ¡Aaah! ¡Me arde la cabeza y el cuerpo! ¡No es posible! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy perdido! ¡Aaah! 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 ¡Explosión! ¡Efilepsia! ¡Yo me solto pa' ¡Bah! ¡Ahí sí! ¡No! ¡Aaah! ¡Efilepsia! ¡La última estrella! ¡La última! ¡Vamos Mario! ¡Mándala directo al cielo! La última estrella Al fin termine el puto juego Y me estoy cansando La última estrella Las siete estrellas Al fin Completamos la guía Completamos la guía Y se cayó la estrella Y ya que ahora la juntan Y aquí Geno Gracias a todos El camino estelar se reparó Y No Geno No te vayas Geno se va No Geno No te vayas Que me hará Geno vos No No Y Geno también se convertirá En lo que fue antes Una estrellita Adiós Geno Volvió a ser un muñeco La cara de Mario La cara de Mario Oh Ahí está Ahí volvió Geno Asustado natural Geno el protector de las 7 estrellas Completamos la guía Y así es como todo vuelve a la normalidad en el mundo de Mario Ahí está la estrellita Geno No, no Y la espada también desaparecerá Igual es bacán eso No el castillo de Bowser No, el cielo azul Hermosos pixeles azules Aquí la musiquita Es tan como melancólica Y feliz Ahí va a indicar todos los lugares que pasamos El príncipe Malo Sí, el príncipe Malo Lo dije bien Es feliz Levanten las manos conmigo Dictadura Dictadura Geno se fue así La estrella verde ¿Qué representará la estrella verde? A Bowser reparando su castillo Recordando ¡Trabajen, concha de tu madre! La estrella naranja Al Capitán Johnny You are a pirate ¿Qué recordará la estrella morada? ¡Qué linda canción! La estrella morada La competencia de los Yochis con Coco Se lo cagó Se lo cagó ¡Ah, qué tierno! La estrella azul ¿Qué nos recordará? Cuando los compositores Levanten las manos conmigo Ahí está la runa, Julia ¿Y la estrella roja? ¿Qué nos hará recordar la estrella roja? ¡Sí! Buster se casó con la weona ¿O no? Bueno, quién sabe Y Dodo es un cura Ay, Dios mío Y la última estrella La dorada ¿Qué nos hará recordar? A Mario Con Peach Thank you Por jugar esta mierda Y subirla al internet ¡Wiii! Me encantan los juegos Que te agradecen al final Te sentís como Putas de la gracia, weón Creo que aquí caminan todos ¡Wiii! ¡Wiii! Todos quieren a Luigi Ay, ay, ay Todos quieren a Luigi Traductor Dark Fantasy De Paradise Knights Es verdad Ese fue el traductor De este juego Que hay que agradecérselo Por brindar A este juego en español Con sus errores Pero al fin y al cabo Bueno Vamos a adelantar esto ¡Wiii! Camioncitos Bombas Castillo Bowser ¡Wiii! 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 Castillo ¡Wiii! ¡Wiii! Mira, está Smithy vivo Ni, 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 ni Castillo de Johnny Na, 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 na Y siguen caminando Y ¡Wiii! Y nos saluda Na, na, na Y Geno está vivo Todavía ¡Wiii! ¡Wiii! Adiós Geno Y parece que son como estos míticos juegos de Super Nintendo Que se quedan pegados al final Creo Pero que bonito, bueno Es un hermoso juego Y... ¡Wiii! 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 ¡Año nuevo con Cheto Mario! ¿Dónde está la chela? Al fin acabamos la guía de Super Mario RPG ¡Pum! ¡Tum! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Y la última! ¡Una Kayampa! ¡Girante! ¡Y la última! ¡Y la última! Ahí está la estrella Geno Que va al cielo Y... Se fue No, no No, no Ahí está el camino estelar No, no De... No, Geno se transforma en una D. No, qué triste. ¿Y será eso típico? Sí, será eso típico juego de Super Nintendo que al final se queda ahí y se queda en un loop infinito. Bueno, esa ha sido la guía de Super Mario RPG. Espero que les haya gustado. Recuerden comentar y suscribirse. Y si quieren que haga una guía, como comentario, déjenlo en el comentario del canal. Y yo lo analizaré. No quiere decir que la vaya a hacer. Solo la tomaré. A lo mejor la tomaré, no. Así que eso. En antemano, gracias por ver la guía. Y recuerden, comentar y suscribirse. Nos vemos. Adiós.